La actualidad informativa al instante y con la óptica profesional de Pablo y Linton San Martín Rodríguez. De lunes a viernes. Prensa Radial. Prensa Radial. SR Radio. Ecuazur ciento dos punto uno. Más potencia en radio. En Prensa Radial presentamos Conexión Ciudadana El análisis político del momento Conexión Ciudadana Continuamos informando a través de Prensa Radial, noticiero que se transmite a través de Radio Ecuazur ciento dos punto uno FM y también triple W SR radio punto com punto C. Vamos a seguir y este es el compromiso de Prensa Radial de ir topando el tema netamente provincial de las características y fortalezas que tiene este territorio. No vamos a hablar de debilidades. La debilidad es el carácter político y también la vertiente de no haber podido concatenar correctamente esfuerzos y energías de los ciudadanos en función del territorio. Es el tema de cómo dar ese paso gigante para potenciar a Loja en la parte económica, en la parte política y en la parte social. Cuando se manifiesta por algunos ciudadanos y amigos, entre ellos un tema de consultoría comunicacional, y era la pregunta directa que se nos hacía y es un tema que se va a discutir en la Universidad Técnica Particular de Loja. ¿Cuáles son las potencialidades industriales de la región sur del Ecuador? ¿Cómo lo ven? Y nos preguntamos, no tenemos industria en la provincia de Loja. Únicamente tenemos aspectos agrícolas y ganaderos y una burocracia y una actividad comercial. Para lo cual está Freddy Cueva aquí con quien vamos a conversar sobre este tema. Él es articulista también de Diario La Hora sobre estos temas netamente de producción y también de industrialización. Freddy, buenos días, bienvenido a Prensa Radial. ¿Por qué Loja no ha desarrollado su poder industrial? Buenos días. Hola, Pablo, buenos días, lindo, buenos días, gracias por la invitación. En realidad hay un montón de aristas que topar y analizar la semana pasada. Yo veía una entrevista que le hacías tú a mi colega, el doctor Lituma, y él hablaba de la cantidad de hectáreas que la provincia tenía, como un millón doscientas mil y de las cuales eran bosque un montón. Bueno, fíjate que, contrario a lo que muchos creen, yo no soy tanto de la idea de que la insuficiencia productiva o las carencias productivas de la provincia de Loja se deban a falta de tierras, ni a falta de tractores, Pablo, yo más bien creo que el asunto va porque nos hemos tenido una carencia de materia gris e ideas en la ciudad de Loja y en la provincia de Loja. Sin ideas, Pablo, el vergel más productivo se vuelve un desierto. Con ideas, un desierto se vuelve un vergel. Claro. Como tenemos el caso de Israel, ¿sí? No hay para qué entrar en detalles ni ponernos a analizar lo que pasa allá, lo que pasa acá. Sencillamente te digo, todo parte por el ser humano. La vida de nuestra, de las personas, de los agricultores, de los productores, de los empresarios, de los industriales, de la gente que es academia, todo depende de lo que uno mismo se pueda plantear para poder salir adelante, Pablo. Yo creo que la provincia de Loja tiene un compromiso urgente, tiene que tomar una alternativa inmediata porque no podemos seguir marchando sobre el mismo terreno. Son cuarenta, cincuenta años haciendo lo mismo, Pablo. ¿Sí? Claro. Dedicados a cuidar el, entre comillas, el orden, el orden para, para dar una imagen al turista tratando de vender la parte turística de la provincia. Yo te pregunto, yo no tengo nada contra el turismo, me encanta que se desarrolle la parte turística de Loja. Aparte, te pregunto, Pablo, ¿cuál es el aporte del turismo en términos reales en plata, en en dólares al producto interno bruto de la provincia de Loja? Muy poco, realmente. Muy poco. Entonces, mira, perder el tiempo, cuarenta años tratando de organizarnos en todo, un palo pintado de blanco aquí, al lado de una piedra pintada de blanco, no me pongan un letrero aquí, no me muevan para acá, no me haga eso, usted no puede vender esto. ¿Para qué, Pablo? Para llegar a una contracción económica brutal como tenemos ahora en la, en la provincia de Loja. ¿Has visto con la cantidad de almacenes vacíos, la cantidad de locales que están en arriendo y no se arriendan en el centro? ¿Cuándo antes pasaba esto? Tú dijiste algo importante, Freddy, en el sentido de una contracción económica, y esa contracción económica no es que está produciéndose el día de hoy, esto ya tiene décadas, esta contracción económica, producto de que tú decías algo de que no se están gestando ideas nuevas para poder aprovechar este territorio. Yo estaba realizando y redactando una conferencia de un amigo que me pidió que se la redacte en el tema económico, porque es lo que se va a discutir en los próximos días aquí en la ciudad de Loja, y manifestaba, ¿por qué los políticos no han visto correctamente el territorio de la provincia de Loja? Los recursos naturales existen allí. Sí, sí, existen. Tú dijiste algo fundamental, Israel fue un desierto y hoy es una prosperidad mundial. Así es. Y en Loja, ¿por qué no podemos hacer eso? Porque lastimosamente te digo, Pablo, nuestra clase política ha estado siempre distanciada de la parte productiva. Acá hay un asunto brutal que ha pasado, no solo en Loja, te cuento, a nivel nacional. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con política agraria, la poca que existe está politizada, se politizó el agro. Ahora ya la persona que tiene que manejar la parte de la agricultura en el Ecuador no es necesariamente la persona que más conoce de agricultura en el Ecuador, sino la persona que políticamente tiene que estar ubicada ahí, así no sepa dónde está parada en la parte productiva agrícola. Entonces, por ahí parten las cosas. Y no es que sea una necesidad que tiene que estar un agricultor o un ganadero como ministro de agricultura. No, pero sí tiene que haber una idea, Pablo. Tiene que tener por lo menos noción de cómo funciona la agricultura, sino cómo se desempeña. Si no, las directrices que él da caen en sus subalternos, sus secretarios para abajo y empiezan a funcionar las cabezas de los otros, no la de la persona que se la puso para tal efecto. Claro, pero Freddy, por ejemplo, analizando por ejemplo el tema del libre comercio, porque eso es lo que se está manifestando a nivel mundial. ¿Qué vendemos nosotros? ¿Y qué compramos? Nos compramos muchísimo más de lo que vendemos, eso es evidente. Tenemos una balanza comercial totalmente negativa en ese aspecto, pero Pablo, hay que considerar que estamos ya entrando desde hace rato, bueno, el Ecuador recién se incorpora al asunto comercial con la Unión Europea. ¿Sí? ¿Qué tiempo es? Un año, tal vez. A lo mejor un poquito más. Si hablemos ya del resto de países, ¿cuándo estuvo Perú metido en eso? ¿Cuándo estuvo Colombia? Chile. Fíjate, 62 tratados comerciales de libre acuerdo con todo el mundo, con Singapur, con la China, con Japón, con Holanda, con toda la Unión Europea, en lácteos, en cárnicos, en todo. Nosotros no. Fíjate que para la parte de lácteos, el Ecuador tiene una excepción de su producción láctea de 17 años, Pablo. En 17 años acá, tú tienes que ir comprando leche cara, por ejemplo. Tú tienes que ir pagando maíz caro, por ejemplo. Ahora dime tú, no, es que es fundamental proteger al sector lechero, claro que hay que protegerlo, es fundamental proteger al sector maicero, pero si te pones a analizar, parte de la carestía de los productos de las cadenas agroalimentarias primarias, arroz, cárnicos, huevos, todo, parte por el maíz, Pablo. Es la cadena agroalimentaria del maíz que no se la ve, y esta cadena está grabada con un sinnúmero de aranceles. La gente dice, no, pero acaso el agro no paga IVA. El IVA es el 12%, mi estimado Pablo. Y todo el mundo lo paga. Todo el mundo lo paga, pero claro, el agro es exento del 12%, y el 100% de aranceles que te cobran en importación, por ejemplo, de fertilizantes. Fíjate que el saco de uria, solo para que tengan una idea, quienes nos ven y escuchan, el saco de uria sin arancel cuesta 10 dólares. Es el costo del saco de uria. Claro. Y lo está pagando el agricultor a 25 dólares, ya con la comercialización, intermediación y todo lo demás. Está pagando, ¿cuánto Pablo? El 150% adicional para un producto que es vital. Sin uria el maíz no produce, porque son híbridos, ¿ya? Y también esos híbridos entraron, se los compra a las grandes empresas de Estados Unidos, también te graban arancel. Y si se enferma el maíz, ¿qué tienes que poner? Un agroquímico, un agrotóxico, hay que colocar, ¿no es cierto? Y eso también se importa de fuera. Claro, pero tú me estás diciendo que el tema de la industria alimentaria, loja no lo tiene. No lo tiene, ni lo va a tener, ni lo va a tener si seguimos manejando los patrones. Lastimosamente, tú hablaste del libre mercado y yo por ahí me quiero orientar. El libre mercado en el Ecuador no ha existido, Pablo. La gente dice que aquí, ¿cuándo hubo libre mercado en el Ecuador? Acá lo que hay es una mente, es un montón de intereses de ciertos grupos económicos poderosos. Por ejemplo, te digo tú, tú tienes que comprar carísimo todo en el Ecuador. ¿Por qué? Porque hay un grupo de personas que están protegidas y amparadas con el Estado y que le piden ayuda y que le piden subvenciones y que le piden aranceles. ¿Para qué? Para poder ser ellos competitivos. O sea, cadenas comerciales que comercializan productos en el país entero y loja no es la excepción. Entonces, desde ese punto de vista, Pablo, es el modelo, el modelo económico que manejamos todavía, esos rezagos de hace años que manejamos aún, los que no le permiten al país poder entrar a una libre competencia, oferta y demanda. ¿Sí? Si sabes tú que el precio del maíz a nivel internacional es 8 dólares. Claro que sí. Acá, quienes producimos unos pocos animales, pagamos 18, Pablo. Pagamos hasta 20 cuando no hay maíz. ¿Podría yo ser competitivo frente a Perú y Colombia que no pagan eso? Nunca. Imposible. Incluso hasta con el tema de la mano de obra. Con todo. Ahora, Freddy, por ejemplo, ustedes hicieron un estudio de cuánto es lo que compramos nosotros en insumo y recursos para nutrir a la población de la provincia de Loja. ¿Y cuánto es lo que vendemos realmente? Porque el tema de la cultura también hay que medirlo en un producto interno bruto, ya sea cantonal o provincial. Sí. Para determinar si la cultura verdaderamente está dejando riqueza a los habitantes o de una vez por todas debemos de saltar a otro horizonte económico diferente a lo que sería la cultura. Sí, por ejemplo, la cultura es importante y que es un potencial de Loja, no se lo puede perder, Pablo. Es fuerte en el mes de noviembre con el festival de las artes. Es un mes. El año tiene 12 meses. Pero es fuerte en qué sentido? Porque de lo que yo conozco, por ejemplo, la productora que hace los insumos comunicacionales es de la provincia de Pichincha. Eso. Y se lleva casi la mayoría del presupuesto de este festival cuando aquí hay gente profesional en estos temas. Es fuerte, Pablo, en propaganda. Esto que pone en la palestra pública aloja publicitariamente, como tú dices, económicamente, crees de cuánto queda en la tarjeta de la provincia. Si la gente que viene de fuera, la productora principal, se va a llevar la plata de acá, ¿qué favor te hizo? Se fue llevando el dinero. Si vienen artistas invitados de fuera por valores astronómicos y los artistas de acá se les paga una cantidad mínima, ¿qué te va quedando acá? El mismo Carcocha dice que él va a regresar, que le gustaría regresar nuevamente al Ecuador. Claro, porque está bien pagado. Obviamente, obviamente, pero entonces los cómicos locales, ¿qué les queda? Las migajas. Entonces, a lo mejor es el sistema de gestión de esta parte que no funciona. Yo tampoco me puedo meter en eso porque no soy un experto en cultura y solo te puedo dar una perspectiva nada más de lo que en forma general puedo ver. Y yo puedo ver que acá la provincia de Loja históricamente, si bien ha sido una provincia que le ha gustado las letras, la poesía, que le ha gustado el arte, le ha gustado la escritura, es una provincia que ha vivido Pablo del comercio. Siempre. Claro. Desde tiempos históricos del comercio con el Perú. No, vendíamos al Perú y comprábamos al Perú. Así funcionan las economías. Así funciona la vida. El ser humano consume y elimina. Si solo consume, ¿qué pasa? Se muere. Claro. Si solo elimina, también se muere. Entonces, tiene que haber ese feedback, tiene que haber ese intercambio necesario en una frontera. La frontera tiene que ser permeable, Pablo. No hay fronteras impermeables. Es lo que te acabo de contar. Es la forma normal de manejar la parte productiva del país que la afecta a Loja y que la vuelve incompetitiva, totalmente incompetente a la ciudad y provincia de Loja. No podemos vender nosotros arroz, mira. ¿Te parece justo, Pablo, que tengamos producción de arroz en la provincia de Loja y que tratemos de estimular la provincia de Loja, la producción de arroz en un ecosistema que se conoce como el ecosistema del bosque seco? ¿Qué te sugiere eso a ti? ¿Dónde se siembra arroz en Loja? ¿Sapotillo y Macara? Pertenecen al ecosistema del bosque seco. ¿No te sugiere a ti el ecosistema del bosque seco que es donde el agua brilla por su ausencia y ese cultivo? Y está metido. ¿Son competitivos los productores de arroz? Nunca. Solo están metidos ahí para que puedan pasar montonera de camiones de contrabando. O sea, hacemos pantalla, Pablo. Hacemos pantalla y lo que pasa son camiones, trailers de contrabando de arroz, de contrabando de cebolla. Carlos Giovanni alguna vez también decía acá, Giovanni Lazo, el ingeniero, que nos contrabandeaban a cebolla, estaba a tres dólares aquí en el Perú, y acá en Loja la producíamos a ocho, nueve dólares. ¿Cuándo compites entonces? Sí. Es imposible. Es imposible. Entonces, este, de ese punto de vista, ¿y qué culpa tiene la ciudadanía, Pablo, de tener que comprar una cebolla a diez dólares? ¿Por qué tiene que comprarla a diez cuando está a tres? A ver. Es la oferta y la demanda. A ver, ¿a quién estamos defendiendo acá? ¿Al consumidor, al pueblo o estamos defendiendo a la gente que pide un paraguas para proteger sus ineficiencias? Por ahí va la cosa. O sea, tenemos que ser analíticos con el tema producción de la provincia. Súper analíticos, porque tampoco puedes tú abrir la frontera en estas condiciones porque la quiebras, no solo a Loja, lo quiebras al Ecuador entero. Si no estamos preparados para vender cebolla, para comercializar pollo, para comercializar todo, porque todo está encarecido, no por el mundo, Pablo, por el propio Ecuador. Eso te estoy contando. Todo lo que está caro en el Ecuador es porque el propio país y sus políticas hacen pagar aranceles que terminan haciendo costar carísimo la producción nacional. O sea, tenemos que redefinir lo que serían las políticas internas, jurídicas y también de Estado. Económicas, económicas. La mano de obra. Nunca se ha considerado debatir profundamente el tema de la mano de obra, el costo económico de la misma. ¿Cómo se reduce mano de obra en la parte agrícola? Con mecanización, Pablo. Claro, y resulta más barato. Totalmente, pero cómprate pues la máquina. Si la máquina te la graban con el ciento por ciento de arancel, si tienes que volver a recurrir la mano de obra, sigue siendo incompetente. Por ahí van las cosas. Si tú quitas aranceles a la parte maquinaria, tecnológica, y a la parte de fertilizantes y agroquímicos, les quitas los aranceles, vas a volverlo competitivo al maíz, a la cebolla y al y a cualquier producto primario de la provincia de Loja o de tu país. Si no lo haces, Pablo, olvídate, necesitas diecisiete años para en ese tiempo intentar que los productores sean competitivos y puedan dejar de depender de papa Estado. Ahora, ahora, Freddy, por ejemplo, es necesario estudiar el territorio de la provincia de Loja para determinar las vertientes económicas que tiene el mismo. Por ejemplo, decía el doctor René Leituma, y usted maneja bien ese dato en el sentido del suelo agrícola de la provincia de Loja y el suelo que no es agrícola, que es apto para reforestación y forestación. Pero si lo vemos como una industria a todo el territorio de la provincia de Loja, el tema de la reforestación y forestación no debemos únicamente verlo como que vamos a sembrar árboles y no pasa nada allí. Tenemos que verlo como la industria de la madera y también de servicios ambientales, el tema agrícola en similares características. Entonces, tenemos que estudiar el territorio de la provincia de Loja. Claro, y esos terrenos baldíos que están, que tenemos, que son la mayoría de la provincia, esas laderas, ¿no?, tienen que ser reforestadas con determinadas especies, porque, por ejemplo, te cuento, el Perú tiene un árbol, un arbusto que se llama la tara. La tara la siembra y la venden en China. Es un producto que tiene un montón de uso de tipo químico, por ejemplo, sirve para curtiembre, sirve para preparación de un montón de las salsas que utilizan la gastronomía china. Tiene un montón de pigmentos naturales que se utilizan y el Perú comercializa y tiene como todo producto que es apetecido por la china. Una sobredemanda y una baja oferta. Le falta tara al Perú. ¿Ya? Y el Ecuador conoce de la tara? O sea, tú me estás diciendo que... Es una alternativa. Claro. Y sabes en qué altitud se da magníficamente este árbol, se da en la altitud de Cajamarca, que tiene un clima similar al de Loja. ¿Sí? Yo conozco Cajamarca y te puedo garantizar que es como estar en Zalapa. El clima más o menos. Los pisos climáticos. Los pisos climáticos altitudinales. Incluso el verdor de los pastos, el tipo de ganado que ellos tienen, similar al de acá, al que utilizamos nosotros. En este tipo de piso climático, ellos tienen sembradas decenas de decenas de centenares de hectáreas y todo destinado a la exportación. ¿Qué exportan? La vaina. La vaina de la tara. Esa la exportan y es súper bien pagada. Ahora, Freddy, yo le pongo los siguientes elementos porque así estoy configurando una conferencia en ese sentido. Los tres elementos que yo más o menos atisbo y posiblemente me equivoque en ese sentido. Económicamente, Loja tiene que ir con una agenda, pero de proyección, ¿en qué sentido? Primero, inversión económica para crear la industria de la ciencia, la tecnología y el conocimiento. Estamos hablando de la materia gris, del ser humano. Segundo, el tema agrícola. El tema agrícola no únicamente para sembrar productos de ciclo corto, maíz. De autosuficiencia. Exacto, y la ganadería, sino el tema de la forestación y reforestación como la gran industria de la madera para construir déficit de vivienda en América Latina. Podría ser también. Y el tercero, el tema cultural. Correcto. No se no es que es que eso es lo que tenemos Pablo, no tenemos este otro otra alternativa ni otra visión. Ya te decía, históricamente la cultura no la puedes dejar de lado porque es algo que ya está innato en la parte genética de Lojano. Tenemos que subvencionarla con esa riqueza de los dos otros dos sectores. Tenemos que darle darle fortaleza con la parte productiva que también está caída, caída o de capa caída como se dice vulgarmente, pero ahí hay que analizar. Fíjate Pablo, imagínate tú lo que significa para la gente, el ama de casa, ir y comprar carne a tres dólares la libra, cuando al productor le pagan dólar cuarenta la libra. ¿Qué te parece? Esa cadena de intermediación que hace que un producto que cuesta dólar cuarenta termine pagando tres dólares. Suba el costo económico. Cuando podríamos trabajar todos, desde la academia, el municipio, que aquí tiene que ver muchísimo con el asunto del control de mercados, y para tratar de crear un canal directo de comercialización, Pablo. Ese es lo que frena la agricultura en esta provincia. El canal directo. El canal directo de comercialización productor-consumidor. O volverlo más democrático y más sincero al tema de la intermediación, porque eso también genera fuentes de trabajo, la parte intermediaria de la comercialización. Es que mi intención no es terminar la intermediación, sino únicamente en los rubros que te estoy comentando, que son algunos determinados huevos, leche, carne, hacer un canal de comercialización directo. Se puede. ¿Por qué Loja no puede tener, por ejemplo, grandes plantas avícolas en los actuales momentos? Porque, mira, ni avícolas ni porcícolas. ¿Por qué crees tú, Pablo, que, por ejemplo, la provincia del Oro está llena de avícolas y está llena de planteles porcinas? Un cantón completo, balsas. ¿Crees tú que a alguien de los organismos de control se le podría ir y ocurrir la idea de ir a clausurar una granja en balsas? O clausurar una granja de cerdos en balsas por contaminación ambiental, por quítame estas pagas o por lo que sea. ¿Qué crees que le pasaría a esa institución con todo el cantón dedicado a esa producción? En Loja, una granja, avante la clausura, no pasa nada. Te fregaste. Entonces, si yo voy a poner una granja en Loja, lo pienso dos veces, pues, Pablo, me vuelvo perseguido, no solo de la patente municipal, me vuelvo perseguido de rentas internas, me vuelvo perseguido del Ministerio del Ambiente, me vuelvo perseguido de los bomberos, me vuelvo perseguido de agrocalidad, me vuelvo perseguido de todo el mundo, porque hay tan poca producción en Loja, que la gente que trabaja en las instituciones de control tiene que justificar su trabajo. Entonces, van a salir una vez por semana, una vez por mes a controlarme, pues, Pablo, no hay más. O sea, el tema agrícola y ganadero no le ves prosperidad. Es complicado. Ya. No es que yo no le vea mayor futuro, pero lo veo complicado si hacemos, este, una golondrina no hace verano, ese es el término que quiero aplicar. Complicado política y jurídicamente. Sí, y ambientalmente. Ya. Porque las connotaciones ambientales son complicadísimas. Imagínate, o sea, manejar la parte de desperdicio, de purines, de de todo lo que son, este, despojos aviares. Cuesta un ojo de la cara, Pablo. Tecnológicamente manejar eso tecnológicamente es carísimo. Claro, pero, por ejemplo, allí viene el tema de de lo que es la ciencia, la tecnología y el conocimiento que tienen que desarrollar las universidades para poder eliminar lo que tú estás aliviendo, la parte agrícola y ganadera. Sí, pero es lo que no hemos desarrollado en la provincia. Es que las universidades también ahí deben, pues, este, meterse un poco con la parte productiva, mi estimado Pablo. La universidad, las dos, bueno, la universidad en general, en el Ecuador, está metida como en una burbuja. Ellos andan en otro baile, llamémoslo así, están pensando mucho en la parte del artículo científico, en la parte de los papers y se descuidan bastante de lo que son las cuestiones eminentemente productivas. Entonces, necesita reunirse. Aquí es cuestión de hablar. La academia es muy importante. Ellos tienen un montón de herramientas, tienen laboratorios, tienen personal formado, que tienen que conversar con la parte productiva y hacer un matrimonio, un maridaje ahí para poder sacar adelante a toda la provincia, a todo el Ecuador. Claro, y por eso hemos manifestado yo, en ese sentido, yo siempre he pensado que el gobierno provincial está mal enfocado a algunos aspectos constitucionales, por ejemplo, construir carreteras, construir escuelas, construir lo mismo que hacen los gobiernos cantonales. Yo creo que debemos más bien de convertirlo, por ejemplo, una estructura de investigación científica, tecnológica, de los terrenos y territorios de, por ejemplo, ¿qué puede producir un cantón? Hablemos del cantón Calvas, hablemos del cantón Paltas. Allí el gobierno provincial es donde tiene que focalizar esos recursos económicos, investigando a través de un equipo de investigadores de alto nivel. Exactamente. Si tú, con el consejo provincial, con el municipio, con la gente de las juntas parroquiales, más la universidad, Pablo, logran armar una propuesta para dar canales de comercialización y facilitar la vida a los productores en el, en el talón de Aquiles de la producción agropecuaria. El talón de Aquiles de la producción agropecuaria, Pablo, es la venta, es la comercialización. A ver, tengo, tengo diez mil huevos a la semana, ¿a quién le vendo? Pero a un precio que me deje tener rentabilidad. Y esos son los problemas. Que podría ser los mismos gobiernos municipales que manejan escuelas municipales para dotar de alimentos. De alimentación. Ahí podemos utilizar la leche, la carne, los huevos. Solo para darte una idea. Ese es uno de los talones de Aquiles de la producción de loja y por eso loja no termina de despegar, porque no sabemos a quién venderle las cosas. Tú, juntas, por ejemplo, yo tuve la suerte de conversar hace un par de semanas con un distinguido amigo, colega, el doctor Gustavo Samaniego, y él me comentaba que el precio del café, y él tiene un excelente café, y tiene una excelente tecnología en el manejo de su café, está caído. O sea, en vez de haber mejorado, está para abajo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué hacemos con la producción? Porque somos productivistas los seres humanos. Queremos mayor producción en menor espacio y gastando menos. Es la intención, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa, Pablo? Cuando producimos más, ¿qué pasa con la materia prima? Subió baja de precio. Baja de precio. Baja de precio. Hay sobre oferta. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con lo que estamos proponiendo. Por eso hay que estudiar los mercados también. Hay que estudiar los mercados. Hasta dónde produces café, hasta dónde produces cebolla, hasta dónde produces arroz, hasta dónde produces maíz. Caso contrario, tú mismo te estás disparando en el pie. Claro. Y hay un aspecto, por ejemplo, yo siempre apunto a que los gobiernos cantonales, por ejemplo, inviertan recursos económicos de los impuestos para crear la industria de la ciencia y de la tecnología. La industria de la ciencia es a través de las universidades, proveyendo de recursos económicos para que puedan realizar determinados aspectos de investigación. Por ejemplo, la hacienda de Lanzaca, que es el gobierno provincial la tiene, creo, en los actuales momentos. Sí. Debemos de fortalecerla como los centros de investigación de la provincia de Loja. Sí, claro. En la cual, por ejemplo, decía René Littuma, que en Cariamanga, el tema de la chirimoya, en otras latitudes del mundo, es una riqueza. Sí. Claro, son... Son aspectos que se deben investigar en estos centros. Incluso originarios de ahí, pero que no te producen mayor cosa para el desarrollo económico del Ecuador. Lo que no ocurre, por ejemplo, con la chirimoya en Chile. Que es una riqueza para el Estado. Pero por supuesto. Sí, es para todo ese país y exportan. Y acá en Ecuador no se exportan. ¿Por qué? Porque controlaron una plaga que se llama la mosca de la fruta. Que está, Pablo, identificada en todo el mundo. O sea, no hay que hacer investigación. Ya está. Ya lo hicieron. Los chilenos saben cómo se controla. ¿Qué se necesita, Pablo? Una política y esto. Plata. Porque no vas a controlar la mosca de la fruta con buenas intenciones. Tienes que colocar, primero capacitar gente, darles carro, movilizarlos por la provincia, llevar las trampas, capacitar a toda la gente y hacerle seguimiento. Te demorarás algunos años, pero eliminas o controlas la mosca de la fruta. O sea, tenemos que, sinceramente, tenemos que reflexionar sobre el tema productivo e industrial. Volver a pensar. E industrial. Volver a pensar. ¿Loja puede ser industrial, Freddy? Me encantaría que fuera... No ha sido... Porque no ha sido. ¿Por qué? No han querido. Porque ha habido muchos problemas. La industria en Loja tiene complicaciones. Lo lejos que está... Bueno, que estábamos, aunque seguimos un poco lejos en la cuestión... ¿Pero complicaciones de quién? ¿Por qué? ¿Y de qué sector? Complicaciones, Pablo, las genera el propio país. El Ecuador hace que toda la producción se encarezca. Si se encarece en Santo Domingo de los Colorado, que es un centro para producir, se encarece en Cuenca. Y si estás más lejos de esos centros, ¿qué pasa? Se encarece más todavía, Pablo. ¿Sabes lo que significa sacar este producto de Loja hasta Quito? Comparando a sacar los productos de Guayaquil a Quito solo por flete, o de Santo Domingo de los Colorado a Quito solo por flete. Claro. Entonces, si hay un inversionista grande que tenga plata en este momento, lo piensa dos veces. A ver, ¿dónde pongo mi granja en Santo Domingo que queda dos horas de Quito o lo pongo en Loja que queda a doce? Para el rato de vender. Entonces, ahí empiezan las connotaciones, porque estamos viendo nosotros solamente el trabajo interno, pero no vemos el mercado potencial que tenemos hacia abajo, hacia el sur también. Y el asunto es que, por ejemplo, por esto digo, o sea, yo he estado analizando el tema territorial de la provincia de Loja, he estado observando, por ejemplo, el tema del sistema vial que tiene la provincia de Loja, que a criterio personal es uno de los grasos errores en diseño de estructura vial que tiene la provincia de Loja, porque no fue diseñada para un aspecto industrial, para un aspecto de generar esa perspectiva económica diferente para Loja. Es simplemente de movilizar pasajeros y hasta allí llega el asunto de Loja. Claro, un gran exportador va a decir, ¿qué saco yo en Loja? Obvio. Pero, ¿qué pasaría si le apuntamos al puerto Bolívar y a puerto Paita, al norte, al norte del Perú? Exacto, al sur, ver al sur. El sur, para nosotros es el Perú. Claro. Sí, y ahí es un mercado potencial de varios millones de habitantes. Millones de habitantes, que algo han de necesitar de acá, algo han de necesitar. Aunque sea recurso cárnico, con una huella hídrica sumamente limpia, por ejemplo, lo van a comprar. Yo sé que el Perú tiene deficiencia de leche, el Perú tiene déficit de carne y de res, el Perú tiene algunos déficits. Y allí te apunto algo que el poder político a lo mejor lo dejó, o es cómplice encubridor de estos temas económicos en contra de la provincia de Loja. Del austro se venden miles de miles de litros de leche en la provincia y en la ciudad de Loja. De Zamora también. Ya, pero industrializadamente. Ah, correcto. ¿Qué va a pasar y qué pasaba? Anteriormente, en la ciudad de Loja, cerca o al frente de la terminal terrestre, se ubicaba una fábrica que pausterizaba leche. Con Prolaxa. Con Prolaxa. ¿Qué pasó con esa empresa, Freddy? Que políticamente y económicamente no se pudo sostenerla como provincia de Loja. Y simplemente fue a la depresión económica y en este momento está extinguida, creo. Está extinguida. ¿Qué pasaría? ¿No será que los mercados también estudian los territorios, potencialidades y dicen el norte del Perú también puede ser para el austro la riqueza que Loja quiere o no necesita o no lo dejemos despertar políticamente? Entonces digo, bueno, con Prolaxa es el obstáculo para mí. Porque yo tengo acá miles de litros de leche que tienen que comercializarse en esa ciudad. Compren y liquiden. Claro, pero también hay que considerar, Pablo, el mercado de Loja. ¿Cuántos somos? Cuatrocientos treinta y algo mil, creo que somos habitantes en la provincia. Pero que no es malo. Yo sé que no es malo. Porque muchos excedentes que hoy se están comercializando en Loja son importantes. Pero comparado, por ejemplo, con los tres millones y pico que tiene Guayaquil, ciudad nada más, ya no somos nada, fíjate, para vender leche. O el norte del Perú. Es que eso es el respaldo que tenemos nosotros como Loja provincia. Ahí tenemos que apuntar también, hacia atrás. ¿Por qué solo pensar que tenemos que venderle, bueno, primero a Loja, tenemos que venderle también a Guayaquil? Porque a Sueño no nos compra nada. Obviamente, ellos vienen a vendernos acá, tienen industria. Nosotros no tenemos eso. Pero tenemos que pensar, Pablo, de otra forma. Tenemos que analizar las cosas. Ahora viene el problema. Aquí te hablaba de los problemas. Mira, leche le falta al Perú. ¿Por qué no puede venderle Loja leche al Perú? ¿Sabes por qué? Porque necesitamos tener un estatus sanitario para poder entrar con leche. Estamos hablando de exportación. Y el país en general. ¿Es posible o imposible ese estatus que tú dices? Es posible. ¿Entonces? Es posible, pero hay que trabajar para eso, pues, mi estimado Pablo. Hay que trabajar. Y lo que menos hace el país es trabajar en eso. Y lo que Loja menos hace es trabajar en eso. Tú ves los programas de las juntas parroquiales, los programas del propio Ministerio de Agricultura, los programas del propio Consejo Provincial. ¿Hacia dónde apuntan? Inseminación artificial. Es un helabón nada más. Inseminación artificial para mejorar la genética. ¿Qué lograste con eso si no tienes pasto? No tienes comida para los animales. La gente no sabe ni ordeñar las vacas en lo que te he dicho, Pablo, ¿cuántas veces? Claro. Ni ordeñar porque contaminamos la leche por hacer un trabajo manual mal hecho. ¿Ya? Con esa pésima calidad de la materia prima, ¿cómo la puedes colocar en el Perú cuando ya tienes un cenaza que controla, que exige calidad y no cuidada? Mira dónde llegamos nosotros acá en nuestra propia ciudad, la ciudad supuestamente más educada y más más culta y reverenciada del Ecuador. Ferias libres. Estás vendiendo en la calle, Pablo. No, eso es vendiendo en la calle. Eso es un asunto en contra de la humanidad. Ya. Entonces, mira, las ideas que tenemos nosotros como 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 pueblo, como como sociedad, en vez de evolucionar, involucionamos. ¿Por qué? Porque hay una persona, un grupo de personas que creen que vender en la calle es algo que le puede dar réditos, que le puede que le puede decir que la gente está contenta comprando en la calle. ¿Crees que eso esté bien? No, no, no. Eso eso está. Y con esas ideas, Pablo, ¿cómo podemos pensar en llevar carne? ¿Cómo podemos pensar en llevar leche a otro país donde tiene una una instancia el cenaza controla calidad? Por eso yo yo te manifiesto. ¿Es posible construir la la industria de la alimentación en la provincia de Loja? Sí, se puede. Claro que se puede. Para ciertos rubros se puede y se lo puede hacer poniéndonos, Pablo, todos los actores de estas cadenas agroalimentarias a trabajar. Hay que verlo, Pablo, como cadena. O sea, esto no es leche, la cadena agroalimentaria de la leche. Y por ejemplo, lo que decían, y Bayron Díaz un día se comunicó, dice, nosotros acá tenemos maíz. Claro, o sea, tenemos que estudiar a la provincia de Loja. ¿Qué produce pindal? ¿Qué produce calvas? ¿Qué produce paltas? ¿Qué produce macará? Y potenciar. La persona, Pablo, que te diga que acá tenemos maíz, no te dijo absolutamente nada. ¿A cómo? ¿A cómo tenemos el maíz? ¿A 18 dólares? Ahí tienen a 8. Te comprarán una libra de maíz en absoluto. En absoluto. Y a lo mejor si lo procesamos como aceite, si sacamos más carne de aceite. Eso es otra cosa. O sea, sacar, procesarlo al maíz para sacar aceite es una idea fantástica. Y las chirimoyas en la bacola, ponerles en un envase, pero con garantía sanitaria. Con garantía sanitaria, claro, que no te vas a encontrar con un poco de gusanos adentro. Esas son las expectativas que tiene que generar Loja. Y no solo en chirimoyas, tenemos otros frutos. Tenemos, por ejemplo, un cultivo prominente como el café. Y la industria de la reforestación. Yo creo que la industria de la reforestación y los servicios ambientales son una de las más grandes. Los servicios ambientales, las universidades, tenemos dos, Pablo. Carreras como medicina, veterinaria, ingeniería agrícola, ingeniería agronómica. Mira, todas esas carreras tienen que confluir. ¿Hacia dónde? Hacia la sociedad, hacia los productores. Estamos divorciados en ese aspecto. No puede ser que la gente en San Lucas tenga una leche todavía contaminada con coliformes. Pues, Pablo, estamos en el siglo XXI. Estamos en el 2018. No se puede aceptar un coliforme en leche. Uno. Uno solo. Porque significa presencia de excremento en el producto. Eso no te lo compra a nadie. Tuberculosis, paratuberculosis, rabia bovina. Son enfermedades que a rocaleas esfuerzos ingentes por controlar, pero con pocos recursos. Si tú no tienes una leche exenta de estas enfermedades que te acabo de mencionar, entre otras, entre otras, ¿cómo puedes poner un litro de leche fuera de tus fronteras? Muy complicado. El nivel sanitario también tiene que ser controlado por los gobiernos cantonales. Todos, 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 todos. Eso sí, Pablo. Todos tenemos que confluir y trabajar mancomunadamente. Porque cada jurisdicción, los permisos de operatividad los da cada gobierno cantonal e incluso parroquial. Freddy, para finalizar, yo siempre sueño en que la provincia de Loja no es el último rincón del mundo. Que la provincia de Loja sí es la potencia militar que dijeron décadas atrás, un ciudadano y que nos secuestró ese ideal de prosperar. ¿En qué sentido? Recursos económicos tenemos. Que diga que Loja no tiene recursos económicos, tiene. O si no preguntémonos por qué tanto banco hay en la provincia de Loja. Que no tenemos recursos naturales, tenemos recursos naturales. Hasta recurso hídrico de sobra. Que no tenemos capacidad intelectual, el recurso humano, sí lo tiene. Entonces tenemos las tres vertientes para potenciar este territorio. ¿Qué es lo que falta? Voluntad política. Voluntad política. Falta muchísima voluntad política. No solamente en el territorio, yo creo que en el Ecuador entero. La parte agrícola tiene que ser considerada ya, Pablo, dejar de ver únicamente al pequeño productor como el campesino, sino darle ya la connotación del microempresario. El empresario de alimentos. El emprendedor, hasta que logres hacer los encadenamientos y hagas la agroindustria que es a la que tanto aspiran muchas de las personas y muchos de los consumidores. Yo lo que quiero, Pablo, es la posibilidad desde mi sector, desde mi producción por pequeña, que sea en la parte avícola, en la parte porcina o en la parte bovina, Pablo, tener la posibilidad de tener un producto de calidad y que se pague a un precio racional. Claro. Freddy, y tú eres una persona y un técnico en este tema de lo que es los niveles de producción de la provincia y te voy a solicitar y te voy a pedir constantemente para que estés en prensa radial, para preguntarte, por ejemplo, en Cariamanga que se origina esta señal de Radio Ecosur 102.1, preguntarte, Calvas, ¿en qué puede ser potente económicamente? ¿Qué es lo que debemos de desarrollar allí? A lo mejor para incidir políticamente en el sentido de que cambiemos alguna forma de pensar y razonar sobre los territorios cantonales, no únicamente. Todo territorio es rico y próspero, pero nos falta voluntad de trabajo. Tiene sus potencialidades. Sí, sí, señor. Evidentemente, todos, toda Latinoamérica tiene potencialidades, lo que pasa es que en otros países ya se dieron cuenta, hace rato. Otras potencias mundiales están viniendo América Latina porque saben que aquí hay una riqueza insospechada. Hace rato se dieron cuenta y vienen, miran los ojos América Latina y somos los ecuatorianos, los únicos que queremos este, eh, y hacernos los locos ver para otro lado. Mira, yo no, yo no me opongo al desarrollo tecnológico de ese país, nunca me puedo poner a eso, Pablo. Imposible. Es fundamental. Lo que yo no soporto es que vos quieras tener o enviar cohetes a la luna cuando acá todavía en la agricultura tenemos, por decirte, Pablo, producciones paupérrimas, porque no, la gente se olvidó que hay que regar, la gente se olvidó que hay que dar de comer a las vacas, hay que darles agua limpia, porque esas cosas las que se desconocen en la provincia. ¿Sabe cuál es la visión de prensa radial a través de la ciencia, a través del conocimiento, de la industria del conocimiento de ciencia y tecnología, ser el soporte para la humanidad a nivel global, en el conocimiento, en las tecnologías, a través de la forestación y reforestación, disminuir el déficit habitacional, construyendo casas de madera con este recurso. Y el tema de la agricultura, no vender alimentos a lo mejor al mundo, 100 toneladas de maíz, sino más bien vender la genética transformada y mejorada de los territorios de la provincia de Loja, las semillas a otras latitudes del mundo para que las siembren. Analicemos. Que a mí te va a dar más riqueza. Analicemos las cosas, por ejemplo, por ejemplo, Pindal, que es el cantón productor de maíz por excelencia de la provincia de Loja. ¿Cuántos años van produciendo maíz? ¿Y cuál es el estudio que se ha venido realizando allí de las semillas que se siembren? ¿Irán 40 años produciendo maíz? O a lo mejor más. Tú sabes la fecha. ¿Qué tiempo van produciendo maíz? ¿Ha cambiado la realidad económica de Pindal? Buena pregunta. Ha cambiado. Entonces, a lo mejor no es el maíz. Porque te estoy contando, Pablo, que es un precio artificial. El rato que se liberen los precios, que se pongan al precio internacional, esa producción va a ser borrada del mapa. Porque con ocho dólares ellos difícilmente salgan. Pero eso cuesta. Entonces, hay que producir en lo que seamos competitivos, estimado Pablo. Si seremos competitivos en cebolla, a ver, andamos sufriendo por la cebolla cada vez que siembran los productores y hacen reclamos al ministro de agricultura. A ver, pensemos, analicemos, veamos la cadena de las abuelas. Somos competitivos para producir ese... Claro, pero allí me pone a reflexionar, Freddy, un asunto. Y en algún momento sería bueno preguntarle al prefecto de la provincia de Loja. ¿Sería bueno mantener un departamento o dirección de obras públicas gigantesco del consejo provincial o construimos un centro financiero para investigar el mercado internacional, nacional y de América Latina e incluso la parte económica para decirles a los agricultores de de Pindal que siembran maíz? No siembren esta temporada. Claro. Disminuyan. Ahora aumenten. O hay la posibilidad de sembrar este otro producto. Y en este mercado es lo que van a necesitar el maíz. Nosotros somos los intermediarios. Eso es lo que necesita el país. Una un ordenamiento productivo y un instituto, una institución, como se llame. No sé si sea competencia del consejo provincial hacer esto. No, pero hay que cambiar la visión al consejo judicial. Claro, pero se necesita eso justamente, Pablo, una 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 visión macro. O sea, vos tienes que tener una visión holística de las cosas. Puedes poner a sembrar maíz porque sí, porque mi abuelo sembraba, porque me dieron un kit. Y luego yo escuchaba en paletillas, escuchaba en paletillas a al también al jefe político de Mangaurco que habían sembrado maíz y no había llovido y se dañó el cultivo y decía y ahora dice las autoridades. ¿Qué tiene que ver las autoridades con que no llueva? ¿Qué pueden hacer? Dime, ¿qué puede hacer el prefecto de Loja? ¿Qué puede hacer el director del Maxi en el bosque seco no llueve? Enviar un oficio a San Pedro diciendo. ¿Qué era eso? ¿Un oficio a San Pedro? Bombardeamos las nubes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ver, pero si yo tengo dos dedos de frente y sé que aquí donde yo vivo no llueve diez meses al año y el cultivo que voy a sembrar necesita agua tres meses. Estoy loco si lo siembro. Si no tengo riego. Freddy, muchísimas gracias por haber estado en Prensa Radio. A ti, Pablo y Lindon, gracias por la invitación. Siempre estaremos en diálogos directos sobre estos temas de productividad de la provincia de Loja. Vamos a una pausa comercial y retornamos con más informaciones. SR Radio. Ojalá sirva diálogo. Ojalá reaccionen.